Estudios, gracias, César, Raquel, Don Eduardo, televidentes en todo el país, Dora, Carolina. Cuatro comunidades acá tienen tomada una vía de comunicación importante, el sector de la Justosa, argumentando algunas situaciones que la municipalidad no les ha cumplido y por ello tienen esta toma aquí desde la madrugada de hoy. Estoy con uno de los representantes de una de las comunidades. Buenos días a estudios de Eduardo Maldonado. Estamos aquí en una movilización porque estamos exigiendo la pavimentación de esta calle. Ya tenemos aproximadamente unos tres años de estar con esta problemática. Aquí hay empresas privadas muy fuertes, donde hay una economía, ya vemos cuatro, tal a Justosa, tal barrial, hay varias que están aquí. Estamos, porque los han mentido, aquí vinieron... ¿Desde cuándo les ha prometido el alcalde hacerle pavimentarles este sector y a uno, desde cuándo? El año pasado vinieron aquí con un papel, lo firmaron, de que iban a pavimentar, vinieron y levantaron el asfalto y la calle quedó peor, dijeron que iban a dar asistencia con la maquinaria, regando la calle y nada, nada de eso. Nada lo que prometió se ha cumplido. ¿Cuántos kilómetros, cuántas cuadras es lo que tiene que pavimentar el alcalde? Más o menos. ¿Es de qué está la salida? ¿Es de qué la salida? Aproximadamente son como tres kilómetros. ¿Cuántos trajo? 1.8 kilómetros. 1.8 kilómetros. ¿Ah, eso es? Exactamente. ¿Y les promete, promete y no les cumple el alcalde de Choloma? No se quiere ni siquiera presentar aquí, ya desde ayer estamos aquí, tenemos ya dos días con hoy y no se ha querido presentar. Todas las maquinas que están en este sector no están laburando, ¿verdad? Claro que están laburando. ¿Están trabajando? ¿Los dejan pasar a los... No, 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 ahorita no, pero sí, pero sí... ¿Cuántas comunidades son que están aquí en esta toma desde ayer? Está Aldea Albarrial, está La Autosa, está Bellos Horizontes y Vía de San Juan. ¿Sí? ¿Y qué le ha dicho el alcalde? ¿No logran hablar con el alcalde? No hay ninguna respuesta, no hay ninguna respuesta de él. Absolutamente no, no se quiere ser presente. Bueno, bueno, mis compañeros en los estudios, televidentes, diablo, ¿cómo habla aquí? ¿Quién más quiere expresar su punto de vista? No, bueno, solo aquí, ¿usted? Solo aquí, eso es lo que está pasando aquí, don Eduardo, Dora Carolina, televidente de todo el país. Hoy, aquí en el sector de La Autosa, cuatro comunidades tienen esta toma, esta manifestación desde ayer. Porque el alcalde, el alcalde de Choloma ha sido promesas y promesas y no les ha cumplido 1.8 kilómetros. Es muy poco, don Eduardo, televidente de todo el país. Lo que tiene que pavimentarles el alcalde aquí, mire, porque aquí hay una polvareda bárbara, ¿verdad? Así es, así es, ya no se aguanta aquí la polvareda. La verdad que no han querido dar un esfuerzo y aquí es una zona industrial donde hay genera empleo y no es posible. Estamos casi en el centro de la ciudad de Choloma. Sí, bueno, eso es lo que está sucediendo, compañeros de los estudios. Cuatro comunidades tienen esta toma aquí desde ayer en horas de la mañana y a la espera. Pero alguien me decía por ahí que ya se está firmando un acta con el alcalde. Venga para acá, venga, 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 otro de los voceros acá, mire. Se está firmando el acta allá, ya el alcalde le va a prometer que le va a pavimentar 1.8 kilómetros. Sí, en estos momentos se está firmando el convenio en la municipalidad de Choloma con las empresas privadas que son los encargados del pavimento. O sea que el pavimento, esta zona la va a pavimentar en un convenio, va a ser un convenio entre la municipalidad y las maquilas que están en este sector que van a pavimentar este 1.8 kilómetros. Así es, Néstor, así es, la empresa privada la encargada del pavimento y la municipalidad solamente fue la encargada de sacar los permisos para hacer el pavimento ya hacia la justosa. Ahora, como dicen, hasta no ver, no creer, mientras no se firme esa acta, ¿no van a soltar a ustedes aquí esta toma? Bueno, en estos momentos a las 9 y media viene ya el señor alcalde con el convenio firmado para hablar con toda la ciudadanía. ¿Hablar con todos los dirigentes? Así es, hablar ya, él se va a reunir con todos acá para darles una copia del convenio y hablar con ellos directamente. ¿Y por tanto ustedes no sueltan aquí la toma? Bueno, ellos están en esto, yo solamente soy un mediador entre ellos y la policía y el señor alcalde. Ah, ya, pero sí, se está firmando esa acta de compromiso con las maquiles de este sector y la municipalidad de Choloma. Así es, a las 9 y 30 está el señor alcalde acá allá con el documento porque él no quiere venir sin un documento para presentarse acá con ellos. Confirmamos, confirmamos, 1.8 kilómetros es lo único que necesitan aquí los pobladores que les pavimenten. Así es, porque la verdad es la cosa que hay demasiado polvo, ha habido demasiado accidente ya por el polvo porque hay personas que vienen atrás de las rastras en la noche y han chocado con ellos por la polvazón que hay. Ha habido muertos ya acá, ha habido muertos ya en este sector. Bueno, han escuchado televidentes, Diablo, como habla televisión digital, 1.8 kilómetros de carretera, es lo que quieren que les pavimenten aquí estos sectores, cuatro comunidades, aquí el sector de la Jutosa, el barrial, entre otras. Y supuestamente a las 9 y 30 viene el alcalde ya con el acta firmada para que ellos, pues, a conocer, darles a conocer que se va a iniciar los trabajos de pavimentación de este 1.8 kilómetros aquí en el sector, donde en este momento hay varias maquinas en esta zona, compañeros, don Eduardo, César Raquel, Dora Carolina, hay varias maquinas en este sector de Choloma, donde estamos en este momento transmitiendo en vivo y en directo. Desde aquí, en la presencia informativa y noticiosa, en los estudios a esta hora de la mañana.